Mil mensajes. Hoy estamos con el número 276. Este número nos trae una reflexión muy importante. Habla sobre la relación de la libertad con otro elemento. Y ya, aunque hemos visto algunas relaciones de la libertad y hemos trabajado mucho en la libertad, en estos mensajes hoy lo relacionamos con la libertad y la capacidad para dañar. Es decir, la célebre pregunta de dónde comienza realmente a ser dañina la libertad de alguna personalidad en específico. Y creo que esta pregunta nos lleva a muchas reflexiones, a muchos encuentros, inclusive a muchas contradicciones dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si la libertad, y lo repetimos nuevamente, para nosotros es la capacidad para elegir una vía cuando hay alternativa, esta libertad tiene que también complementarse con la autonomía y la capacidad de poder hacerlo. Y esto, cuando se mezclan libertad y autonomía, van a generar, de acuerdo a nuestro parámetro, por supuesto, usted puede tener el suyo, puede variar con de este, pero le proponemos el nuestro, es lo que se llama independencia. Y la independencia, generalmente, cuando comienza la libertad como capacidad de decisión y la autonomía como capacidad de ejecución, a generar daños, a causar daños. Y nosotros vemos que frecuentemente estos daños son tanto para la propia personalidad cuando ejerce su libertad, como por ejemplo, alguien que consuma drogas muy fuertemente y le estén haciendo muchísimo daño físico, psicológico, emocional, social, cultural, pero también puede hacerle daño con su libertad y su autonomía, es decir, con su independencia puede generarle daño a los otros. Y entonces vemos como, por ejemplo, una gente, una persona en cualquier ciudad grande del mundo, tiene derecho a oír música y tiene y compra unos equipos de sonido grandísimos. Pero esa persona probablemente, si oye esta música a un volumen muy alto porque le satisface y es su libertad oírla como le dé la gana, ¿hasta dónde viene entonces el sentido de molestia, de daño a otras personas? Y ustedes dirán que esto puede ser casi una tontería, pero inclusive muchas personas llegan a procesos muy importantes de tipo mental porque no pueden dormir, por ejemplo, porque algún vecino tiene muy alto el volumen o hace fiestas muy frecuentes y realmente eso interrumpe su proceso de descanso, su proceso real de descanso, al cual también tiene mucho derecho. Y entonces aquí se nos plantea dónde comienza la libertad a generar daño. Cuando uno hace, y quiero volver inclusive, volver más que libertad, ya con lo de independencia, cuando mezclamos la libertad y la autonomía, la mezclamos con el daño, pueden surgir cuatro relaciones muy importantes, como por ejemplo, y ojalá logre explicarme en estos pocos minutos, poca libertad con poco daño significa que no se está ejerciendo ninguna libertad y por lo tanto no hay daño porque no hay riesgo en el ejercicio de esa libertad que no se ejerce, de esa independencia que no se ejerce. Muchas veces se busca esto, sobre todo en parámetros y en regímenes muy duros. Puede ser también que tengan el todo lo contrario, alta libertad y alto daño, que es realmente lo que no se quiere tener, que las libertades se vuelvan realmente, como dice mucha gente, un libertinaje, hacer lo que quiera, a pesar del gran daño propio y ajeno que pueda realizar. Esto realmente es inconveniente y eso creo que todo el mundo lo podemos entender. La otra posibilidad, ya esas dos posibilidades del medio que prestan mucho más juego, es una gente o una personalidad que tenga baja libertad y mucho daño. Esta baja libertad y daño significa que esa ausencia de libertad, esta represión, eso generalmente está causando mucho daño a quien no ejerce su libertad, pero también probablemente a través de agresiones de tipo pasivas o consecuencias va a traerle consecuencias negativas, inclusive aquel que le está impidiendo su expresión de libertad, la expresión de su libertad, de su autonomía y de su independencia, como llegamos al comienzo a hablar de independencia como la mezcla de libertad y autonomía. Y finalmente, la posibilidad de que exista mucha libertad con bajo daño, que es lo ideal. Es decir, donde encontramos nosotros las altas libertades, el alto ejercicio de la libertad con bajo daño. Y esto, que es realmente lo que es y lo que debe proponerse como ideal, es cómo hacer sistemas tanto individuales como de pareja, muy importantes ahí, como de familia, importantísimos como inclusive de grupo, de sociedad, en los cuales podamos tener mucha, mucha libertad, mucha autonomía, mucha independencia en nuestro lenguaje y que aparte de esto, no se generen daños. Y este concepto es el concepto, y llegamos a un concepto básico de la psicología actual y de la convivencia actual, que es el concepto preciso de interdependencia. Un agente es interdependiente, fíjense, la mezcla de interdependencia es esa independencia cuyo ejercicio no hace daño, y es más, puede generar beneficios a través de toda una serie de mecanismos de sinergia, de toda una gran cantidad de elementos que son muy, pero muy importantes. Fíjense cómo la alta libertad, que le mezclamos la alta autonomía y la alta independencia, puede generar el mínimo daño posible a través de un conocimiento, conocimiento, posicionamiento y ejercicio cada vez más perficiente, cada vez que se haga mejor, de la interdependencia. Y entonces llegamos a un proceso que realmente psicológicamente es muy, pero muy importante. La pregunta es, ¿es usted interdependiente? ¿Usted tiene conciencia que cuando ejerce las libertades que le da la condición, las diferentes condiciones, específicamente la condición de ciudadano, de un estado, de una ciudad, de una civilización, usted está haciéndole daño a otras personas para ejercer su libertad? Esa es una pregunta que nada más la puede contestar usted, y su sentido de conciencia, de esa conciencia realmente importante. Para que ustedes piensen en esto, y piensen cómo mejorar y ser interdependiente, ser libre, ser autónomo, ser independiente, con el menor daño posible a usted mismo y a los demás, entonces lo dejo con este hermoso cuadro de Enrique Rojas. Es un cuadro en donde está la ciudad de Caracas, muy emblemática, con algunos edificios muy emblemáticos del este de Caracas, y usted entonces puede ver este cuadro de Enrique Rojas en el patio latinoamericano del arte. Queda en la urbanización La Florida, avenida Los Mangos, en Caracas, en esta ciudad que está reflejada ahí. Será hasta el próximo de los mil mensajes.